Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Salud y Belleza. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte y a darle click a la campanita y luego recibirás notificaciones y así serás de los primeros en ver con los puntos negros de nuestro rostro. Dos palabras que nos vuelven locas a la hora de hablar de belleza. ¿Has probado de todo y no logras eliminarlos? Hoy te enseñamos cómo deshacerte de ellos usando un producto natural. Para ello antes de continuar es importante que puedan acudir a su médico para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. Vamos a utilizar como ingrediente un chorrito de leche evaporada y un poco de sal. Mezcla ambos ingredientes hasta que obtengas una pasta. Cuando hayas terminado aplícate el resultado sobre la piel de tu nariz o la zona que deseas trabajar. Deja actuar 20 minutos y retira con agua fría. Repite este procedimiento a diario de preferencia antes de acostarte. Los resultados serán totalmente maravillosos. Así que chicas, chicos, a poner en práctica este truco casero si queremos que los puntos negros desaparezcan de nuestro rostro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!